¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Y nosotros, tus papis. ¿Por qué todos los niños tienen un papá y una mamá? ¡Ellos tienen dos papás! Pues yo estoy convencido que los niños que crecen con parejas homosexuales crecen con una mente más abierta y sin prejuicios como ustedes. Pues así es, esta es la película Pink de Paco del Toro y sin temor a equivocarnos, podríamos decir desde ahora, que estamos en el mes de marzo, que va a ser la peor película del cine mexicano este 2016, mi querido Jesús. No, bueno, es que ni cómo ayudarle, ¿no? La verdad es que la película es una verdadera ofensa. Ya no hablemos del tema que toca, sino de la manera en que trata de proyectarlo. Es un vil panfleto que no sé qué está haciendo en la cartelera mexicana, de verdad. Así como hay algunos candados en la industria farmacéutica, en la de los alimentos, ¿no? Que tienen como ciertos niveles de calidad para que puedan salir al mercado. Así debería de ser en la industria del cine para que este tipo de películas no llegaran a los consumidores, mi querido Gerardo. Completamente de acuerdo. Bueno, contento como cada semana de estar aquí en Marquesina 22. Y yo sí quisiera ser más directo, ¿no? Desde mi estilo. Bueno, esta es una película ofensiva, es una película malintencionada y además es una película mal hecha. Es una película mal dirigida, es una película mal actuada y es una película que, como bien dicen, no tendría nada que hacer en el contexto de una cinematografía mexicana que va cosechando cada vez más y más premios. Es una película que es un verdadero fraude para quien paga el boleto. Como se puede ver en el tráiler, los actores están, ya déjalo, excesivos. Están fuera completamente de tono. O sea, ¿qué se puede decir de esto? Yo creo que en realidad es ridículo realmente lo que se atrevieron a hacer cada uno de ellos. Lo que más de pronto asusta son los argumentos que llegaron a dar los actores por haber participado en este proyecto. Algunos dicen que mencionan el tema que les parece importante. Por ejemplo, Eduardo Palazuelos por ahí decía que él no estaba... Él sí entendía que todos los derechos que hay en la Constitución estuvieran para las parejas gays, pero no la posibilidad de adopción, porque existía el bullying, que existía... O sea, realmente trataban de justificar el haber participado en una película que realmente es una tontería. Es ridículo, es ridículo. Básicamente esta película es una pareja del mismo sexo que quiere adoptar a un niño. Y el niño evidentemente lo molesta en la escuela, sufre de bullying porque tiene dos papás en lugar de tener un papá y una mamá. Básicamente esa es la historia. Pero más allá de todo esto, la película, por el tratamiento que le ha dado el director Paco del Toro, que además podríamos decirle tristemente, sus películas son de las peorcitas que se han hecho en los últimos años. También son muy en el mismo estilo, solo que en esta toca un punto muy sensible y de manera poco profesional, que es el tema de la adopción entre parejas del mismo sexo. Que lo puedan hacer parejas del mismo sexo. Bueno, pues la película, pues sí, como ya lo dijeron, es mala de la A a la Z. ¿Por qué? Digo, es que es de pronto complicado poder hacer incluso un análisis de lo que es la película, porque realmente no hay nada para... de lo que se pueda realmente uno agarrar para ir al fondo, porque todo es tan literal y tan evidente. Como lo decía en un principio, es un panfleto. Tratan de alguna manera de aleccionar a la gente a través de una película. Digo, el mismo director lo menciona, ¿no? Dice, yo, la verdad, el sujeto agarra y dice, yo estoy en favor de que tengan igual, que me palazó a los derechos de las parejas gays, pero también creo que deben seguir existiendo los matrimonios entre parejas heterosexuales y esto es una amenaza. Él menciona que es una amenaza este asunto para los matrimonios, porque él cree en la familia y en el matrimonio y que esto es una amenaza. La verdad es que es una tontería. Mira, es ineludible el tema político, el tema de los derechos humanos, pero más allá de eso, refiriéndonos a la cinematografía, hay que recordar que hace unos cuatro años Gustavo Loza dirigió La Otra Familia, una película que desde mi punto de vista no tenía los mejores resultados cinematográficos, pero tenía ciertas normas de calidad. Digo, la tenía que la distribuyó la 20th Century Fox. Uno puede impugnarle quizá los excesos melodramáticos a la película y algunos aspectos de la dirección, pero una película que estaba dirigida con respeto a cualquier forma de pensar del público, estaba bien editada. Loza es un cineasta de talento, formado, ¿no? Y a mí la película en su momento no me pareció buena, sin embargo, uno le reconoce la calidad cinematográfica, me pareció que era hasta cierto punto excesiva, pero uno le reconoce el oficio. Esto que estamos viendo no tiene ni la calidad de un video home, es un panfleto fuera de foco de lo que está pugnando la sociedad actualmente. Y es que más allá del tema, que puede ser maniqueísta y estereotipado... Estereotipado, yo creo que hay que mencionar un poco que estos personajes, ¿no? Además los pintan como que son alcohólicos, casi drogados. O sea, son lo peor de lo peor esta pareja que quiere adoptar y que finalmente lo consigue, ¿no? Y yo creo que ahora sí vamos a decir todos los spoilers para que la gente no la vaya a ver. ¿No es cierto? Perdón, Jesús. No, pero es que tienes toda la razón. La verdad es que muy pocas veces nosotros recomendamos que no vayan a ver películas. Pero en este caso es necesario. Pero creo que en este caso sí no vayan ni pierdan el tiempo ni su dinero con una película de estas que está peor realmente que La Rosa de Guadalupe. Así es, porque te voy a decir una cosa de la película. En los corrillos, digamos, del medio, los corrillos periodísticos, pues tú te vas enterando de muchas cosas en torno a la película, no nada más de la película en sí mismo, del contenido de ella. Y la información que yo tengo, y me atrevo a decirlo, en los términos de lo que se conoce como los trascendidos, no está dejando ni siquiera conforme ni contenta a la comunidad a la que va dirigida la película. No está dejando contenta a esa comunidad. Mira que según yo tengo entendido que además buscó el apoyo de cierto sector religioso para conseguir público para la película y argumentando que era una especie de mensaje católico, pues, o sea, religioso, ¿no? De conservar la familia. Dentro del avance cinematográfico vemos también un pequeño eslogan de videocine. Videocine no tiene nada que ver con la película. ¿Ya se ha deslindado? Se ha deslindado completamente porque incluso en las redes sociales a través de una petición de Change se pedía que la película no se estrenara comercialmente, que también podría ser un error, ¿no? Sí, es un tema delicado. Es un tema que tiene muchas listas. Y por eso abrimos con la peor película. Pero más allá del tema, la película es una basura. Sí. No pierden el tiempo, no hacen su dinero. Como filme no vale la pena. Digo, ¿estés o no de acuerdo con las cosas que está diciendo? Que es válido también que digan lo que ellos piensen, ¿no? O sea, es que por eso digo que el tema es delicado, pero... Pero ¿estés o no de acuerdo con él? La película como tal no sirve. Lo que sucede con esta película es que un poco invita al odio a generar. Exactamente. Ese es el gran problema de la película. Pero hay otros... Bueno, yo sí odio la película. Odias muchas cosas. Sí, sí. Hay otras películas que se estrenan este fin de semana y que con mucha mayor calidad, ¿no? No es un buen fin de semana para los cinéfilos, pero bueno, una de las que sí está este fin de semana que tiene oficio y que tiene todo esto, que le dieron una segunda pasada, se llama Los Ojos, es dirigida por Victoria y por Michelle Franco. Este proyecto se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, hace ya dos años. Y de Morelia. Sí, de Morelia, de Morelia, sí es cierto, tienes toda la razón. Y básicamente la historia de una madre que es trabajadora social, que tiene un hijo que está perdiendo la vista, tiene una enfermedad degenerativa y se ve en una disyuntiva terrible, ¿no? ¿Qué hacer o qué no hacer para que su hijo pueda recuperar la vista? Es una película que tiene un contexto además bastante interesante porque trabajan con actores, la única actriz profesional es Mónica del Pacármen, que lo hace estupendamente. Le cortaron bastante la película, era un poco larga, era un poco lenta, le sobraban bastantes minutos. Ahora queda una historia condensada, pequeña y muy potente, ¿no? Es muy potente porque hemos visto en otras películas como la de Gerardo Autor de la calle, actores tratando de imitar, actuando como niños de la calle. Aquí tenemos personajes que realmente vivieron o que siguen estando en situación de calle y eso le da un enorme impulso a la película. La parte documental la llevó la misma Victoria Franco y la parte de la ficción la llevó Michelle y ya en conjunto fueron armando esta nueva película, me lo decían hace muy poco, tuve la oportunidad de platicar con ellos, que después de las proyecciones que se realizaron en el Festival de Morelia vieron que la película aún no estaba terminada, que necesitaba más trabajo de edición, más trabajo de muchas cosas. Es muy importante, me lo decía Michelle, y por eso es que tardó tanto la película en llegar a la cartera, de no soltar un proyecto hasta que no se esté completamente seguro de que es la mejor versión que pueden tener de ella y bueno, así lo hicieron y ya está ahorita en la cartelera. Qué bueno, porque además, digo, es ese tipo de películas en las que uno puede apreciar a gente que sí está realmente enfocada en utilizar a estos no actores o no actores profesionales que no es tan sencillo, de pronto piensan que nada más basta con que actúen siendo ellos y les ponen la cámara enfrente y no, aquí ya hay una escuela alrededor de ello y es bien interesante ver este tipo de proyectos, ¿no? Digo, además Mónica del Carmen desde Año Bisiesto es una actriz sumamente interesante y a la que realmente vale la pena echarle un vistazo, ¿no? Una gran actriz, Mónica del Carmen, sin lugar a dudas. A mí la película me parece que tiene muchísimo oficio, es indudable el oficio cinematográfico de Michelle Franco. La película resulta estridente como mucho del cine de Michelle Franco y a pesar de mi comentario lo que sí hay que decir es que esta película está filmada antes que otros trabajos que él hizo, por lo tanto hay que ser justos con ella. Si nosotros analizamos su cine en muchos sentidos o por lo menos para mí y lo he dicho aquí en este espacio va cayendo un poco en lo mismo más allá del oficio narrativo que él tiene pero hay que tomar en cuenta que esta película salió después de otras cosas que él ha hecho, ¿no? Entonces eso lo quería comentar nada más. Y también se estrena otra película que se llama No sin ella mi querido Jesús. Ah, caray, mira, este es uno de esos de esos dramas de factura bastante sencilla, ¿no? No es nada rebuscado la forma en que se acercan al tema y retoma la historia real de estas dos mujeres que son pareja y que, bueno, una de ellas es policía y a la hora que le detectan una enfermedad sumamente grave pues empieza a buscar la manera de dejarle sus derechos, su pensión a su pareja. Para que no pierdan la casa. Para que no pierdan la casa. Esto de alguna manera empieza a hacer mucho ruido porque además se da en una en una comunidad muy pequeña donde todavía están muy arraigados estos perjuicios contra las parejas del mismo sexo. Y por cierto, Paco del Toro es el malo del villano. Ah, sí, claro. Brick, siquiera, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No, bueno, y este es el extremo opuesto de esa otra película, ¿no? Exactamente. Es un tratamiento realmente inteligente, ¿no? Es un acercamiento muy honesto más allá de, nuevamente, insisto, estés de acuerdo o no con la historia, no puedes negar los valores cinematográficos de la película, la eficacia, digo, la excelente actuación de Julianne Moore. De pronto, creo que lo que falta ahí un poco es la química entre ella y Ellen Pech, creo que no se logra del todo. Sin embargo, la película funciona, es muy interesante, de pronto puede ser muy conmovedora y además, un poco amplía el panorama con respecto a este tipo de temas y por lo que realmente valdría la pena echarle un vistazo. Es lo más rescatado este fin de semana, mi querido Gerardo. Rápidamente arremato, pues una mezcla de un cine político que le aporta a la gente, de un cine con un discurso hasta cierto punto liberal, es una historia no nada más de amor, sino también mezcla este subgénero tan interesante que es la cuestión jurídica y que lo lleva muy bien. Entonces, creo que es la gran opción, como bien dicen ustedes, del fin de semana. Es una película que no importa cuál sea tu forma de pensar, o sea, además de que te entretiene, te deja algo. Y al final genera empatía con el público. Así es. Básicamente, no importa si son mujeres, hombres o si, la cosa es que son una pareja que se quieren y que no quieren dejar desamparado al otro. Es básicamente esa la historia, pero también hay otra historia que tiene que ver con apariciones fantasmales o cosas muy paranormales. Ahí se llama Sin Regreso. Sin Regreso. Sin Regreso a la sala. Sin Regreso a la sala. Ya no vuelves. No, yo lo que quisiera pensar es que después de que el público vea la película, pues sí tenga Regreso después a las salas cinematográficas porque es una película que está hecha con oficio, hay que decir, es decir, está hecha con una buena edición, Adrian Brody es un gran actor. Desafortunadamente, esta agilidad, incluso en el argumento de un psicólogo que tiene apariciones de algunas personas que se murieron y él tuvo una pérdida muy fuerte en su vida, una persona muy querida que se le murió. ¿Y a Bruce Willis? Ah, no. No, esto puede parecer interesante porque uno no sabe si estamos viendo un thriller psicológico o una película de horror y esto en el argumento está muy bien llevado. El problema es una cuestión de ritmo, es una película muy lenta en cuanto al ritmo, muy oscura en cuanto a su fotografía, se vuelve muy pesada para el espectador, tiene unos buenos giros de tuerca a la película, algunos de ellos predecibles, otros no tanto, pero el problema es esta dirección tan lenta de la película, estos diálogos tan pesados de la película y sobre todo esta fotografía tan necesariamente oscura que hace que se vuelva muy difícil para el espectador. Creo que tenía un buen guión y sin embargo el resultado desde mi punto de vista resulta fallido. O sea, no vayan a verla si están desvelados o vayan con un café. Si están desvelados vayan a verla porque se pueden dormir en la sala. Y la otra cosa que yo agregaría es nada más a esta película es que también es muy similar a un sexto sentido. Yo te dije, luego se llama Bruce Willis y es un psicólogo. Están viendo un sexto sentido pero con la nariz de Adrian Brody. Sí, pero con la nariz. Bueno, también otra película que se estrena este fin de semana digamos que es con la parte como de comedia Mi abuelo es un peligro en la que participa Zac Efron y David da un personaje ahí bastante gris que va a buscar al abuelo se le acaba de morir su esposa y pues él le pide a su nieto que lo lleve a boca y ahí se va dando esta relación el abuelo es un completo desastre. Pareciera que hemos visto muchísimas películas como esta pero la verdad es que está bien está cumplidora yo esperaba mucho menos tienen muy buenos chistes hay un el sarcasmo que utiliza el personaje de Robert De Niro lo hace bastante bien le sacan jugo a su personaje pensamos como hace rato lo comentamos en la mañana que iba a ser un poco más patético mi querido Sí, la verdad es que eso me llamó mucho la atención digo la película para nada es precisamente sobresaliente sin embargo al menos en ese sentido creo que no no se exceden con lo con lo patético que puede llegar a ser el mostrar de los personajes sobre todo esta combinación con el con Robert De Niro que es un anciano no se burlan precisamente de esta situación de manera tan directa como lo hicieran al contrario creo que de quien más se burlan es de Zac Efron y creo que eso al menos llama la atención ahora a mí me parece que algo un acierto de la película si le puede llamar como tal es que se ubica muy bien dentro del tono que requiere el concepto el lenguaje eso es que manejan es muy acorde a lo que es la comedia a la que ellos están tratando de acercarse y del que hemos tenido ya muchas películas recientemente me acuerdo desde Damas en Guerra en donde la cuestión escatológica como que rompe mucho estos estereotipos de las comedias aquí de alguna manera lo retoman con ese tipo de lenguaje digo la película para nada es así una 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 algo realmente destacable sin embargo se la puede pasar bien aquí nada más aquí vemos a Robert De Niro todo el tiempo diciendo sandeces y groserías yo seré muy breve la combinación perfecta entre Billy Wilder y Agüero Castro la combinación perfecta entre Alfonso Sayas y Walter Matau la combinación perfecta entre la sexy comedia y el body film es cuestión de equilibrio sí está bien la combinación perfecta entre Gerardo Keeley un poco sobrado el personaje de Zac Efron pero eso lo vemos que es desde la producción porque incluso el automóvil que trae bueno ya es un exceso entonces yo creo que no tiene que ver con la interpretación de Zac Efron sino que desde el guión yo creo que estaba planteado así el personaje no se le gran actuar pero más o menos hay otra película que se llama 13 horas mi querido y pareciera que durara 13 horas fíjate que lo siento mucho pero también esta película yo la podría nominar como lo peor del año en Hollywood es el caso del asesinato de un embajador en Medio Oriente el caso obviamente real peor que Pink peor pues mira el asunto el asunto resulta que es un comando de élite que no son militares y que se involucran en esto para rescatar a la gente que está en la embajada y el problema de la película es la ideología mira el problema de la película es la ideología ¿por qué? porque también resulta tremendamente ofensiva esta visión del colonizador norteamericano a todo lo que da pero también el problema resulta Michael Bay uno de los directores de la ultraderecha estadounidense comenzando desde Transformers en el que todo su discurso resulta absolutamente ofensivo en ese sentido la película comienza bien la película comienza bien comienza con cierto oficio lo que mucho del espectador pudiera considerar la parte más lenta si resulta un thriller político interesante en cuanto al montaje y las circunstancias cuando ya comienza la parte de la acción es cuando viene todo este asunto ideológico de pena ajena de ofensa total hay una escena incluso en la que una de las personas le pide perdón a Estados Unidos por lo que sucedió o sea realmente es lamentable la película yo creo que te recordaron las barbas que ya no traes ahora y eso te hizo enojar absolutamente no la verdad es que la película es torpe en su dirección sobre todo después de la segunda media hora porque esa primera esa primera media hora tiene cierto oficio y torpe y ofensiva completamente bueno Donald Trump se pondría feliz después de ver esta película o sea para él sería un asunto de absoluto gozo a nivel ideológico debieron incluirlo dice sí lamentablemente es lo que sucede cuando termina la época de premiaciones y de festivales importantes llegan este tipo de películas que se van atrasando y así van a venir varios fines de semana bueno por ahí viene Kung Fu Panda bueno por ahí vienen algunas películas a ver qué tal ya vamos a esperar un poco más adelante que empiece el verano y entonces ya todavía está esta cosa que en el nombre de la cursilería que podían ah sí es cierto esa se estrena también es la más reciente adaptación de la otra novela de Nicholas Sparks de esas que ya nos tiene como la de Dear John donde por cierto hay otra donde por cierto sale Zac Efron también es cierto que es el mismo pareciera que todos estos personajes estereotípicos melosos con paisajes casi idílicos con vidas tan idílicas que sus problemas parecen intrascendentes pareciera que todos pertenecen al mismo universo y esta es otra de la misma una pareja que se conoce son vecinos se enamoran clásica historia pierden uno al otro luego se contentan y eso es todo pura velocidad y ridícula corintellado a la grinta sí corintellado ya sabemos pero es para corazones cursis porque los hay pero entre todas esas películas que se estrena ese fin de semana Pink el peor además hay que decirlo muy importante también buscamos al director Paco del Toro porque evidentemente queríamos saber su punto de vista fue casi imposible localizarlo no somos los únicos los que lo están buscando pero después seguramente de los ataques que ha sufrido en las redes sociales que han sido bastantes incluso la cantante Yuri por ahí tu tío que viera en la película y bueno se le fueron a la yugular en fin nosotros lo buscamos al director Paco del Toro pues lamentablemente la gente que llevaba la prensa de la película no nos pudo resolver nunca nada todavía el día de ayer hablé con ellos y no pudimos también buscamos a Michael Bay también buscamos a Michael Bay tampoco nos quiso explicar nada mi querido Gerardo ya nos vamos a Festival de Cine de Guadalajara así es vamos a estar ya en el Festival de Cine de Guadalajara y donde sí estoy seguro que vamos a ver muchas muy buenas películas mucho cine mexicano que es parte de lo que define este festival no va a estar ping ni anexos no no buen cine buen cine cine de verdad al menos va a haber cine va a haber cine vamos a ver qué tal está yo soy Julio López esto fue Marquesina 22 gracias Gracias por ver el video.